Happy, 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 happy Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no sabes que tú, vives en mis pensamientos, que tú eres mi luz, y estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 no sé qué me hiciste, pero te amo de ti, yo sé el chicle de tu body, body, and all I want is to make you happy. Happy, 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 don't know what you say, my legs get flapping, yo sé el chicle de tu body, body, and all I want is to make you happy. Mantente cerca, please, de tu piel me gusta su matiz, quiero estudiarte, sea tu aprendiz, tú me pones muy feliz, como una lumbriz, como si me hubiera ganado el otro quiz. Pareces una miss, me gusta demasiado, juro por Dios que no estoy siendo exagerado, me tienes hipnotizado, con el corazón acelerado, enamorado, sabes que yo soy el indicado, estoy. Happy, 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 no sé qué me hiciste, pero te amo de ti, yo sé el chicle de tu body, body, and all I want is to make you happy. Happy, 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 don't know what to say, my legs get flapping, yo sé el chicle de tu body, body, and all I want is to make you happy. You may think that I wanna run away, but what I really want is to hug you once again. Pero no saben que tú, vives en mis pensamientos, tú eres mi luz, estás metida muy dentro, dentro de mi corazón, muy dentro, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Dentro de mi mente a cada momento, la dueña de este sentimiento, la que me roba el aliento y me mantiene contento. Happy, 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 sabe que te pones así cuando escuchas los Mendoza, baby. De mayor a menor, la criatura, bebé, Diego, Miguelito, Sankey, dile, dile. Happy, 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 A-N-X, A-N-X. Happy, 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 feliz con mi corillo, guamo y portillo. Happy, 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 happy Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis Yo sé el chicle, tú, happy, happy And all I want is to make you happy Happy, 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 happy Yo no sé qué me dice, no es que es floppy Yo sé el chicle, tú, happy, happy And all I want is to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lumbriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Parece una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado Estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste pero te amo de gratis Yo sé el chicle, tú, happy, happy And all I want is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what to say And my legs get floppy Yo sé el chicle, tú, happy, happy And all I want is to make you happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hug you once again Pero no saben que tú Vives en mis pensamientos Tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabe que te pones así Cuando escuchas a los Mendoza, baby De mayor a menor La criatura, bebé Llegó Miguelito Santi Dile, dile Happy, 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 happy ANX, ANX Happy, 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 happy Feliz con mi corillo Amo y portillo Happy, 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 happy Happy, 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 happy You may think that I wanna run away But what I really want Is to hang you once again Pero no sabes que tú Vives en mis pensamientos Que tú eres mi luz Y estás metida en mi corazón Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón Muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la gratis Yo sé el chicle de tú, a ti, a ti And all I want is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what you say, and we'll let it get floppy Yo sé el chicle de tú, a ti, a ti And all I want is to make you happy Mantente cerca, please De tu piel me gusta su matiz Quiero estudiarte, ser tu aprendiz Tú me pones muy feliz Como una lombriz Como si me hubiera ganado el otro quiz Pareces una miss Me gusta demasiado Juro por Dios que no estoy siendo exagerado Me tienes hipnotizado Con el corazón acelerado, enamorado Sabes que yo soy el indicado, estoy Happy, 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 happy No sé qué me hiciste, pero te amo la gratis Yo sé el chicle de tú, a ti, a ti And all I want is to make you happy Happy, 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 happy Don't know what to say, and my legs get floppy Yo sé el chicle de tú, a ti, a ti And all I want is to make you happy You may think that I wanna run away But what I really want is to hug you once again Pero no saben que tú Vives en mis pensamientos Y tú eres mi luz Y estás metida muy dentro Dentro de mi corazón, muy dentro La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Dentro de mi mente a cada momento La dueña de este sentimiento La que me roba el aliento Y me mantiene contento Happy, 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 happy Sabe que te pones así Cuando escuchas los Mendoza, baby De mayor a menor La criatura, bebé Diego, Miguelito, San Cris